¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! Pedimos todos nosotros un placer a felicitarle. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvar! Pedimos todos nosotros un placer a felicitarle. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvar! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a salvar! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga los marcas, yo a tu lado he caminado, junto a ti siempre y yo, a una vez estén cargados, junto a ti el Señor no mejora mi amor, pues nadie te amaba como no, pues nadie te amaba. Como yo, mira la paz es la más grande prueba, nadie te amaba como yo, pues 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 nadie te amaba como yo, gracias, gracias a nuestro Señor Jesucristo, preciosa Santa. Ahora vamos a buscar otro que se llama, desde que voy junto a ti, y se lo encontramos. Aquí hay otro peñero. Aquí me encuentro en Juanes que se llama, Tu Amor. Tu amor, te está cambiando, tu amor, me ha devuelto la fe. Tu amor, tan hermoso y lindo, me ha traído la calva, me ha llenado de paz. Tu vida, me ha mostrado el camino. Tu amor, te sentí más de lo que yo sentí. Y a pesar de que a diario me falló, me reanimaste, amor. Por eso te escogí. Gracias por tu amor, he vuelto a la divinidad. Gracias por tu amor, hoy vivo feliz. Gracias por tu amor, he vuelto a la divinidad. Gracias por tu amor, eres mi verdad. Gracias por tu amor, eres mi verdad. Tu mamera, de mirar a la gente, es distinta de tu, la mi o yo. Tu mamera, de mirar a la divina, me ha servido. Si se siente acabado, lo impulsas a empezar. Tantos pies que han colmado mi vida Los de él, obviamente de ti Buscaré solamente una cosa Anunciarte a los hombres Concante a los de ti Gracias mi hija Jesús Encuentro a la vida Gracias por tu amor Hoy vivo feliz Gracias mi Jesús Eres el cariño Gracias mi Jesús Hoy vivo feliz Gracias por tu amor He vuelto a la vida Gracias por tu amor Gracias 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 por llenarme de tu vida, gracias por enseñarme tu camino. Gracias por lo diga, nunca corta de tu sangre, que no daré la paz que por ti. Y a vos en el eterno, sé que solo te amo a ti, hoy sé que fui creado para vivir en ti. Y así le encuentro sentido a mi vida y a todo mi ser, viéndote en todo renacer. Ven y humildemente, mostrado a tus pies, tengo reconocer que por mi vida eres, yo te quiero decir. Mi Dios, mi Dios, gracias por cumplirlo, por llenarme de tu vida, gracias por enseñarme tu camino. Gracias por olvidarte, nunca corta de tu sangre, que toda tierra va a ser por mí.